Dímelo, corillo, que es la que hay. Bienvenidos a un episodio que es bastante especial, ya que tenemos una invitada que, además de que se ha estado cuadrando durante bastante tiempo, es una gran oportunidad y siempre es un placer tener a cada invitado aquí, pero este en particular es bastante sorprendente aquí para el canal de Kenny Valen TV, ya que vamos a estar hablando sobre una historia. Es una historia, ¿me entiendes? De repente yo estoy para los tiempos de aquí, pero hoy estoy para los tiempos de hoy. Jompía aquí, voy a jomperlo hoy. Y hay bastantes preguntas acerca de esta muchacha que están viendo en la caja de cosas, en el título, ustedes la vieron, es por eso que le dieron click a este video para que sean parte y vean esta maravillosa entrevista. Suscríbanse a este canal, suscríbanse. Esta señorita ha tenido una carrera súper impactante para muchos de nosotros y hoy vamos a hablar de su futuro. Oh, by the way, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente no escuchamos de ella? De repente sí estuvo, pero no estuvo de la misma manera que en cierto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Un podcast sumamente interesante el día de hoy, corillo. Dicho eso, quería dejarles saber que se tienen que suscribir a este canal, vamos rumbo a los 2.000 suscriptores. Al momento que estamos viendo esto, estamos en 1.900 y pico, estamos a menos de 100 suscriptores, así que denle al botón de suscribirse, denle like y activen la campanita para que no se pierdan estos maravillosos episodios. Dicho eso, este episodio ha sido traído a ustedes por Visión Sin Límite. Visión Sin Límite se encarga de hacer estampados en todo tipo de camisas. Tú tienes una empresa, aquí la producción, aquí, oye, tus asistentes me dieron que están abriendo un sitio de comida. Entonces yo les voy a decir a ellos y a todos los que están abriendo cositas de comida. Oye, si tú tienes empleados y tus empleados están vestidos sin un uniforme donde están representando el logo de tu empresa, compañía, déjame decirte que tus empleados se ven bien por diosero. Dicho eso, yo les aconsejo que vayan a Visión Sin Límite, lo están viendo ahí en pantalla, vayan a todas las redes sociales de Visión Sin Límite, LLC, en Facebook, Instagram y TikTok, para que vean todos los proyectos que esta gente hace, oye, stickers, banners, todas las cosas que ustedes necesiten para que tus empleados se vean sexy y tu empresa se vea radiante. Nada, dicho eso, me da un orgullo presentarles a... ¡Camil! ¿Qué haces? Gracias por ese recibimiento, contenta de estar aquí. Kenny Valen Podcast. Ahí está, estábamos aquí, como que de repente estábamos figurando que se te olvidó el nombre y todo, pero todo cool, nosotros igual te queremos con todo amor y cariño. Camil, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo tú has estado? Todo bien, gracias a Dios, súper contenta, como te dije, en esta nueva etapa de mi vida y tener la oportunidad de estar aquí en Conérico, que nunca lo había visitado, by the way. ¿Tú nunca habías estado aquí en Conérico? No, mano, nunca había estado... He visitado Estados Unidos, pero con Érico nunca lo había visitado y me gusta, está nice. ¡Qué gufiado! Vamos a empezar desde aquí. Yo, obviamente, a mí me sorprendieron con esta entrevista. Para mí fue bien intrigante porque tú tienes un historial súper largo. Entonces, de repente, está aquí hoy y yo, Camil, Camil, llamo a mi equipo de trabajo y me dice, sí, cabrón, Camil. Y esto, lo otro, estuvimos trabajándote. De repente, yo digo, yo no creo que sea esta Camil, la que está aquí, la que yo estoy viendo en YouTube, yo no creo que esa sea. De repente está aquí. ¿Cómo te has recibido Conérico? ¿Cómo tú ves Conérico? Bueno, pues mira, estoy súper contenta porque me han dado un recibimiento que no esperaba. Estoy residente por el momento con Bunker Music, gracias por el recibimiento y el apoyo. Estamos trabajando muchas cositas ahí. Y también tuve la oportunidad de estar en la parada de Hartford, que desde el 2004 no visitaba una parada en lo que era New York. Y tener la oportunidad de estar en Hartford representando a Puerto Rico, de la mata, y estar llevando mi música. Y qué bueno que la gente se la disfrutó y que se acuerdan todavía de la música de Camil. Y tú, obviamente, vienes de una larga trayectoria. Me acabaste de decir que hace tiempo no entrabas a cantar en una parada representando especialmente a la isla. Nosotros somos puertojiqueños, especialmente los ponceños, nosotros, o sea, nosotros. ¿De qué parte de Puerto Rico tú eres? De Carolina. Pero vamos a decir que hoy tú eres de Ponce. Pero yo sé que Ponce es Ponce, eso dicen. Que Ponce es Ponce y los demás parking, eso dicen. Camil hoy es de Ponce. Queda, desde hoy no, desde que está con Michael Music. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nosotros somos bien orgullosos de ser de donde nosotros somos. ¿Cómo tú te sentiste estar en tarima, en un estado jamás visitado, en donde tú no sabes si la gente va a interactuar contigo? ¿Qué se siente ir a un estado donde tú nunca has ido, que tú no sabes si la gente te conoce o no? ¿Cómo tú te sientes tú como artista? Pues, tengo que confesar que me sentí un poquito, ¿verdad?, nerviosa, porque, pues, mucho tiempo sin estar en una parada, además de que mi música, pues, ver el feedback de que las personas se acuerden nuevamente, pero gracias a Dios todo fluyó, la energía fue muy buena, hasta las viejitas bailaron. Estuvo bien cool, de verdad, no pensé que los boricuas de Conérico fueran así de energéticos y de, ¿verdad?, de alegre, y que todavía recuerden la música de Camil, que eso para mí fue de suma importancia. Me dieron más ganas, entonces, ya de no irme de Conérico y después de eso. Oye, tú sabes, te puedes quedar aquí, nosotros te recibimos y te aceptamos y te vamos, mira, la reina de Conérico. Oye, vamos a mostrarle aquí un poquitito, aprovechar que tú estás aquí para que la gente pueda ver un poco. Oye, ¿ustedes quieren ver todo lo que pasó allá? Vayan a las redes sociales de Camil, aquí la van a ver, déjame que se las muestro aquí. No la podemos poner toita porque tú sabes que después el video que estamos haciendo el día de hoy, Posca, no va para ningún lado porque me vas a cantar el copyright, ¿entiendes? Este, dicho eso, Camil, Camil, yo te conozco a ti desde música, estuvimos hablando detrás de las cámaras, gracias a Dios que ustedes me corrigieron, porque yo, papi, con las mentes, como por ahí desde el 2003, tú saliste haciendo colaboraciones y discos súper brutales. Háblame de ese momento. Sí, ya en el 2002, ya comenzamos con lo que es Hema Flow 1, Cacoteo Mix, Sangre Nueva, todos los discos de la época desde el 2000, yo diría como hasta el 2008, 2009, ahí tuve la oportunidad de participar en la gran mayoría de ellos y eso fue lo que marcó la carrera de Camil en aquel momento y luego de eso pues tomé, ¿verdad? Pasé situaciones difíciles dentro de la disquera con la que estaba y ahí pues Camil se apagó. Se apagó, se pudiera. Me apagaron. Pero vamos, vamos, vamos. Interesante, vamos a adentrarnos en ese mundo en un segundo. Solamente quiero, obviamente, tú, ¿cómo tú has visto la evolución de lo que es el reggaetón hoy en día o el género donde tú perteneces? Yo súper, yo estoy súper contenta porque en un tiempo donde yo estaba no había muchas mujeres, tampoco había la oportunidad porque pues los requisitos, tenías que tener ciertos requisitos para poder ser parte de un género del ground, o sea, dominado por hombres. Eso era bien difícil ver como que muchas mujeres en aquel tiempo y ver ahora todo lo que ha evolucionado el género en cuanto al movimiento femenino, saber que tuve mi gradito de arena ahí, que fui parte de eso, pues me llena de mucha satisfacción. Entrar a este género en aquel momento no era tan fácil. Ahora tú te metes a hacer freestyle y ya eres la hostia. En aquel momento no había, puedo, tú me puedes corregir, no había muchas féminas en este género ya que para entrar en este mundo de género tenías que tener una descripción adecuada, se pudiera decir, para aquel momento. Estamos hablando, pues, una de las más duras, Ivy Queen, en este caso usted también, Camil, que se convirtieron en este lado, sacando un pequeño lado masculino de uno mismo para sobresalir en un mundo lleno de hombres. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo tú te identificaste? ¿Cómo lograste entrar al mapa de sangre nueva, más flow, siendo una mujer que tiene pocas posibilidades, entendiendo cómo estaba en esa época el género? Es que en ese tiempo, lo que para mí, según mis vivencias, lo que a mí me influenció fue ver las mujeres afroamericanas rapeando en Estados Unidos, en New York, ¿entiendes? Eso fue lo que a mí me dio como que la motivación, que en Puerto Rico ya existía una Lisa N, existía una Ivy Queen, pero no era el flow como las raperas americanas. Entonces, en Puerto Rico era bien difícil porque tenías que tener un estilo grudo, realmente. O sea, tú tenías que tener un estilo grudo, aunque tú no, no tiene que ver nada con machismo ni nada, sino que simplemente tú tenías que demostrar que tenías el torque. Que tenía los cojones. No tan solo en actitud, pero liricalmente. Más allá de la actitud, liricalmente, tú tenías que demostrarlo. O sea, en aquellos tiempos tú no podías salir con una canción como las de ahora, inclusive. En aquel tiempo no existían las melodías y la música en el género urbano. Puro rapeo, pura rima. Tú eras rapeo porque las influencias venían de donde, de Estados Unidos, de Jamaica, de Panamá. O sea, que no estaba tan evolucionado como tú lo ves ahora desde el 2010 en adelante. Yo escuché temas tuyos, más flow, y obviamente en tu canal he estudiado. Y en esa época, podemos destacar que tú cumplías esos requisitos. Siento que de repente ahora tú estás, yo te escuchaba jatar, tú podías intimidarme japiando, la verdad. Lo que pasa es que yo vengo de un ambiente de hombres también. Yo pienso que eso también me ayudó mucho. Porque yo pues me crié con mi familia paterna, con mis primos. O sea, yo no tenía una figura femenina como tal. No tiene que ver nada con el look. Tiene que ver con la actitud. Con la actitud. Entonces, pues como yo siempre estaba rodeada de hombres, pues los hombres me comparaban con un hombre. Y eso en parte fue una de las cosas que a mí me ayudó, aunque no se me hizo fácil. La gente piensa que es fácil. Yo tuve que, uf, estar durmiendo en el piso, en el estudio, esperando toda la noche, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que me dieron la oportunidad a grabar. Después que grababan todos los grandes, yo ahí en una esquinita, sin dinero para comer, sin nada, esperando esa oportunidad. Tiempo. Estuve así para que me dieran ese break de escucharme. Y luego de eso, ahí es que sale camino. ¿Qué es lo más difícil que, en aquel momento, qué es lo más difícil para tú entrar en el mundo del artisteo? ¿Qué es lo más difícil que a ti se te hizo, en realidad? En aquel tiempo, como yo era menor de edad, el ser mujer y menor de edad era bien difícil. Era cuestión de tener, lo que decimos en Puerto Rico, una pala. Alguien que tú conozcas, que sepa que tú tienes el talento y que te lleve. Y así fue que yo logré entrar realmente. Porque ya yo, a los 15 años, ya yo estaba yendo a mis primeros estudios de grabación con el difunto Manolo Guataúba, con DJ Sony, DJ Jan, DJ Eliel. Y ahí es que luego pasan años y yo logro entrar a la disquera donde salen todos estos éxitos. Pero fue porque DJ Sony ya había entrado en esa disquera. Si eso no hubiese sucedido, Camilo hubiese existido, pero quizás con otro nombre o en otro tiempo. Yo también puedo, yo estuve también en una época, musical, la gente no sabe y no interesa en realidad. Pero tú, yo quiero que tú puedas confirmar si en verdad fue que en aquella época los manejadores tuyos o los productores tuyos, la gente que estaba corriendo la carrera de Camil, de cierto aspecto podía elegir tu vestimenta, cómo te vas a, el nombre que te vas a cantar, cómo tú manejabas ese momento. Cuando tú llegas a un acuerdo con una disquera, si tú no sabes lo que tú estás firmando, tú le estás dando un poder sobre tu vida a esa persona. Y básicamente, en el momento que yo firmé, yo no tenía ningún conocimiento legal ni nada. O sea, yo firmé contratos y los contratos que he firmado al paso de mi carrera ha sido tratando de llevar mi arte, ¿verdad? Y hacer mi sueño realidad, que es hacer música, que es lo que ellos vamos a hacer. Y dentro de esas cosas, una de lo que no te dicen es que sí, ellos pueden tomar decisiones de lo que tú dices, de lo que tú cantas, de cómo tú te vistes, de cómo tú te proyectas, a dónde vas, a dónde no vas, qué hablas, qué no hablas. Entonces, la situación conmigo era que aunque yo sí firmé un documento, yo no lo hacía valer. O sea, básicamente yo incumplía contratos, porque yo no me he dejado meter las cabras. No, pero no hay algo que estás criado junto de fémina, yo creo que es de una fémina, ¿sí o no? No, no, ¿por qué se trata del respeto? Pues es como siempre digo, la mujer que se sienta cómoda haciéndose alguna parte de su cuerpo, yo lo respeto, pero que realmente sea porque ella quiso, no porque una disquera te obligó, no para sexualizarte, no para decirme a mí, ah, Camil, si no te las hace, pues no vas a triunfar. Si no enseña, pues no vas a triunfar. Pues todas esas cosas que yo veía a mi alrededor con las muchachas que estaban tan bien, que les metían la presión, todo eso yo lo utilicé para yo poder expresarme de la manera que yo me expreso en mis temas. Bien duro. Es lo que diferencia mucho a Camil, es lo que estaba diciendo también, en la parada puertorriqueña, estamos metidos en el Instagram tuyo también y podemos ver que una de las cosas que te caracteriza es el factor que tú no tienes que andar, aquí estamos diciendo, para que vean que yo no estoy fronteando, aquí estamos metidos en el Instagram de Camil, más flow, pueden entrar para allá, y aquí una de las cosas que me percato y que te puede diferenciar es el factor que tú no tienes que andarle enseñando como la mayoría de las artistas hoy en el 2024, 2025. Realmente, es que ese es un tema bien delicado porque es relativo, como te dije, si a la muchacha le gusta enseñar, pues que sea porque le guste, pero no porque te están obligando, porque entonces te pierdes, pierdes tu esencia como persona, pierdes tus valores, o sea, hacen de ti una marioneta, porque ya tú no, pierdes la capacidad de tomar decisiones sobre tu persona y sobre tu vida, y eso es algo que nadie debería de prohibirle a ningún ser humano. No, estoy contigo, estoy de acuerdo contigo. Obviamente ha evolucionado hoy en el 2024, mientras más ha evolucionado el género, más cuenta me he dado que las mujeres pueden ser féminas ahora. Hoy podemos de esto, pero lo que mucha gente puede argumentar es el factor de que las féminas hoy, para pegarse, tienen que mostrarles civil y un sinnúmero de cosas más. Lo que me alegra es que tú hayas dicho que en aquel momento, también pasaba en aquel momento, pero que tú tienes la libertad de expresión de decir si tú quieres mostrar o no, que es lo que tú estabas haciendo. Sí, pero también con la consecuencia de que me estoy echando encima de la industria musical. Sí, así estoy contigo. Oye, y vamos para eso. Me dijiste que tuviste varios embajes con la compañía. ¿Qué fue lo que se puede decir? Si se puede hablar, si no se puede hablar. No, básicamente ya yo he hablado de esto. Simplemente pues, si no, no cumplí quizá con los requisitos y me engavetaron. Y por esa razón es que ya Camil, de cierto punto tú puedes ver la historia y buscar. Ya ahí ya yo había dejado de hacer música y me había alejado del foro público para seguir estudiando, aprendiendo del negocio, que chacho, he metido más las patas. ¿Cuál es la peor metida de pata que tú has hecho? La mejor. La mejor que tú digas, diablo, yo la he metido con cojones. Es que son consecutivas, son consecutivas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. La última, hace cuatro años atrás. Ey, cuéntame, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No, mano, simplemente pienso que no es que sea metida de pata, mano, lo que pasa es que las visiones cambian. Entonces, pues en el momento, cuando tú empiezas a producir con una persona a hacer música, tú estás súper cool, todas las visiones son las mismas, hasta que tú empiezas a ver que el producto que tú tienes se está moviendo y tu visión cambia. ¿Tú crees que en el género, en el género hoy como tal, es bien difícil confiar en alguien? Cacho, sí, mano, en la vida diaria es difícil. Imagínate, con tu familia es difícil. Imagínate con personas que hay mucho envuelto, hay mucho dinero, muchas conexiones, muchas cosas que ciegan la vista de las personas que están trabajando detrás de ti. Ahí está. De repente, en todo este tiempo donde tuviste, me imagino que se dejaron el contrato, ¿de cuánto fue tu contrato allá? Allá en Puerto Rico, que me imagino que te engavetaron durante ese tiempo. Mi contrato normalmente eran por cinco años, han sido los contratos que yo he hecho por cinco años. Ya cuando se está acercando la fecha, pues se renueva, yo como artista decido si quiero continuar con la compañía que sea y si no, pues sigo, sigo yo por mi lado. Luego de esa, de tenerle los primeros problemas con esta disquera donde te engavetaron, siento que no, siento que de repente es como una metida de pie, hoy estás metida, hoy estás bien dura. del día del día donde se paró tu música o paró de promoverse o producirse tu música, ¿cuánto tiempo demoró hasta tú volver a ingresar de nuevo a tratar de hacer música entendiendo que ya no tenías los mismos recursos? Siempre me mantuve haciendo música porque gracias a Dios he hecho muy buenas amistades dentro del género urbano, no todo ha sido negro, ¿verdad? No todo ha sido la nube gris, no puedo decir eso. Dentro de mi carrera hice muy buenas amistades y ahí fue cuando decidí retomar mi carrera que en el 2016 que toco la puerta y rompo a grabar de nuevo y me mantuve desde el 2016 en adelante produciendo y grabando pero behind the scenes. Ya públicamente, pues lo que es el año 2021, ahí es que yo salgo entonces en una sociedad y lanzo lo que son los temas que van a ver, que pueden buscarlo en todas las plataformas, que son cinco temas, uno por año. Uno por año, ha estado tirando un tema por año. ¿Y cómo esas mujeres? Aquí está produciendo. Si no se pega a nadie, ¿quién se pega? La producción está ahí diciendo ¡Wow! Espérate. No, pero te has mantenido que es lo bueno. No, pero es la clara, mano. Si yo voy a hacer música y yo compongo mi música y yo grabo, mira, yo voy a sacar música mensualmente si tú tienes un artista trabajando para ti, tú tienes que tener consistencia. Si tú no tienes consistencia y tú tienes un artista que te compone y que te puede ayudar a producir, mire, ¿y usted tiene fe? Métale a eso. No, no espere jugando ruleta rusa. Déjame verla. Pasa un año porque estás engavetando indirectamente al artista. Cien por ciento. Aquí en la red social, aquí le estoy poniendo en pantalla el Spotify de Camille donde van a encontrar todo lo que tiene puesto ahí. Tiene un montón de cosas. Oye, cuando tú vas a escribir, vamos a hablar de cómo tú escribes, cómo tú te motivas escribiendo. Como un ejemplo. Yo quiero irme de tercero. Porque me han cogido me han cogido otras bastidores en el flow con las cámaras ocultas que me tienen ahí en las cámaras ocultas. Me han cogido. Yo quiero, yo quiero saber como un ejemplo. Ok, hoy me levanté con la musa. ¿Cómo, cómo, cómo Camille escribe? Lo que pasa es que por ahora, te puedo hablar de ahora, en este presente que estamos aquí en Conerigo. Aquí yo estoy de campamento. Yo estoy haciendo campamento con Bunker Music, mi manejador. Y estamos ahí. Yo me levanto todos los días antes que salga el sol. Voy al área que me hicieron un coffee station. Ahí me hago mi cafecito. Ahí me pongo mis audífonos empezando la mañana y empiezo a escuchar instrumentales. Y ahí, pues, entonces, se prende la musa y en la mesita de billar que hay ahí me pongo a escribir. Y ya a las nueve de la mañana ya yo estoy grabando. Ya estamos grabando. ¿Qué te sale primero? ¿Un coro? ¿Un chanteo? ¿Un palabrero? Depende, depende. No es formato. La manera en que yo escribo no es manera de formato. Es de acuerdo como me sienta, la pista que escuche. Si sale primero un verso, termino ese verso. A lo mejor de ese verso me sale el coro, lo pongo más melodioso. Brutal. La diferencia es bestial. Yo siento que el factor voy a escribir es el que me salga un verso. Yo creo que es un poquito más fácil a la hora de escribir el coro. Siento que si de repente te sale un coro, tienes un talento súper hijo de puta para poder decir me sale un coro. Y si supieras que realmente cuando yo comencé a componer se me hacía bien difícil yo hacer coros así melodiosos porque como todo era rap. Yo tengo una especulación ¿por qué? Tú lo acabaste de decir tú rapeas. El factor rapear y tener ya tu manera de rapear y partir pistas escupiendo versos a tu manera de repente ahora te toca te toca tirarte dos o tres melodías y toda esa vuelta. ¿Cómo tú te adaptaste a esa vuelta? Entendiendo que yo ¿cómo tú te sentiste la primera vez haciendo un coro de repente? ¿Esto es lo mío? ¿Qué pasó aquí? Si tú supieras que la primera vez que yo hice un tema de esa manera en ese formato fue en el 2005 cuando el género urbano comienza esa transformación de Don Omar amor de colegio que ahí es donde viene el romanticismo melodioso dentro del género urbano pues ya Baby Rasta ya lo estaba haciendo pero full, full, full cuando se pega con las personas que yo trabajaba en ese tiempo pues en el 2005 ahí es donde yo hago mi primer tema melodioso combinando el coro melodioso con los chanteos rápido brutal de repente pasa tiempo está cool hoy estás con una compañía nueva Bunker Music háblame de los inicios estoy estoy asociada en ciertos negocios con Bunker Music pero soy artista independiente dura esa es la clara empezaste para yo firmar con alguien más muchachos mira eso va a estar difícil tiene que ser algo bien bueno porque es que ya si tú sigues tropezando con la misma piedra tú no vas a ver progreso tú tienes que darte la oportunidad ya yo aprendí de respirar de ver de yo misma darme mi valor como artista porque esa era otra y te lo confieso yo no me daba mi valor como artista porque el género no me lo daba y como el género no me lo daba yo no me lo daba pero no porque no lo tuviera era porque a mí no me importaba cuando a mí me empezó a importar las puertas se me empezaron a abrir y eso es achomano eso yo lo diría que eso es lo que debe de aplicar en la vida de cada ser humano si tú no te das importancia a ti como persona tú no puedes ni tan siquiera salir a la calle y decir que vas a conseguir un trabajo que vas a hacer lo que quieras hacer en tu vida tú tienes que no es guille no es la chuleta no es eso es tú decir contramano yo no me lo estoy inventando hay una historia escrita hay una trayectoria hay temas la calle me apoya el mundo me apoya ¿por qué yo no me voy a dar el valor? y eso era yo siento que eso era lo que me estaba pasando cuando ya yo me ¿se puede hablar malo aquí? cuando ya yo me envicho pues ahí es que las cosas comienzan a cambiar y se empiezan a abrir las puertas y ahí entro con con Bunker Music aquí en Conérico que me dan la oportunidad para yo poder producir lo que es mi álbum porque pues en Puerto Rico sabemos que el huma está asesino y yo no no tenía se me hacía bien difícil los recursos tanto económicos como de recursos necesarios para vivir yo poder llevar mi visión más allá porque pues el problema de la electricidad en Puerto Rico las personas que todo lo ven como un símbolo de dinero y no toman en cuenta tu trayectoria el que te quiere meter el pie el que está trabajando otra artista y no quiere que tú subas y el que simplemente por porque sí entonces pues ahí es donde yo decido montarme en un avión y producir lo que es mi álbum y todos los proyectos que voy a sacar a futuro asociada con Bunker Music Bunker Music ¿qué significa Bunker Music en tu carrera en estos momentos? pues mira Bunker Music el Bunker para mí es el lugar donde yo he podido analizar mi carrera musical y reencontrarme como artista así como todas las personas que están alrededor del mío trabajando siento que todos nos hemos reencontrado de alguna manera u otra algunos acordándose de lo que eran los tiempos cuando estaban en Puerto Rico otros acordándose de lo que era hacer buena música otros viendo que están teniendo la oportunidad con Camil de poder expresar su talento y su arte como por ejemplo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de New York y allí hice unas fotos y las personas los fotógrafos la maquillista la diseñadora de ropa todas estas personas son gente nueva que nunca nadie les quería dar la oportunidad y yo decidí hacerlo porque pues es lo mismo que yo le estoy pidiendo al público que me den la oportunidad de demostrarle que hay Camil para buen rato ahí está ¿qué te parece dónde tú ves mejor la música? ¿en la evolución que ha tomado o en los principios del 2000? en los dos en los dos realmente porque si se queda con la esencia en cuestión de pistas de los 2000 con la evolución de este tiempo y lo fusiona ves lo brutal que está saliendo ahora y en cuanto a a estilo de interpretar todo lo que le sume al género urbano yo lo apoyo de un momento a otro hace varios meses atrás se fue viral un podcastero panameño donde pues recalcó y dijo que el reggaetón había muerto ¿qué tú piensas de eso? no, todo es cíclico todo es cíclico mira si tú te pones a irte en esa línea de pensamiento uno mismo se contradice porque hasta en la ropa todo vuelve la moda la moda tiene su tiempo y su momento y ahora siento que ahora es el momento que el reggaetón debe de retomar porque estamos en el lo que le dicen que es el Y2K y todo lo de los 2000 es lo que está la ropa las gafas los estilos ves un Bad Bunny fusionando canciones viejas con lo de ahora eso es básicamente un preview de que el reggaetón tuvo su respiro cuando vino el trap pero no significa que el reggaetón haya muerto siento que es uno de los géneros que ha logrado dominar todos los estilos del mundo entero Camil tiene una razón bien cabrona yo estaba aquí mientras tú me estabas hablando estaba analizando y yo dije puñeta es verdad al principio todo estaba en torno a evolución que se las consolas nuevas los gamers ahora los nenes ahora están jugando Roblox eso es como para los 90 eso es como el Tetris la gente oye hay chamaquitos que están descargando el gusanito y juegan ¿cómo se llama esta vuelta? este Minecraft cabrón Minecraft parece de mi abuelo y los nenes tú te imaginas que de repente aparezca un flowcito ojito chiquitito contigo de repente en el 2027 cabrón aparezca un flow así diablo sería súper súper cabrón Camille yo estoy contigo en la faz de que te pusiste un poquito más fuerte siento que de repente en este mundo mientras yo no sé si ustedes ustedes en la caja de comentarios me pueden dejar saber siento que a veces mientras más huele bicho uno sea más puertas más oportunidades uno tiene en la vida eso es lo que dicen que tienes que meter tu corazón en un freezer pues el mío yo lo mandé para la Antártida no hay break no hay break ¿dónde está el tuyo en la Antártida? la Antártida y pedí que no me dieran ni las coordenadas lo mandó en un vuelo para allá Nacho bien te llevas en esa vuelta Nacho óyeme posibles colaboraciones en el próximo disco donde estás trabajando estoy bien emocionada con lo que está pasando con este mi primer álbum de tanto tiempo de carrera musical poder decir que estoy trabajando mi primer álbum acá en los Estados Unidos con la diáspora y que los featuring vienen durísimos no voy a hablarte de featuring porque quiero dejarle eso de sorpresa a todos los oyentes y los fanáticos de Camil pero sí les puedo decir que es un disco memorable va a ser un disco memorable y los featuring también se puede decir ¿cuánta cantidad de canciones van a haber en el disco? un álbum 10 ¿cuánto tiene un álbum? no sé yo diría Bad Bunny tiene un disco de como 80 canciones pues pueden ser 80 después de tantos años de ausencia pueden ser 80 pueden ser 100 puede ser una enciclopedia puede ser un pendrive lleno de música artistas que están hoy en el género pegados estarán en el disco de Camil lo voy a dejar a que escuchen realmente lo que yo estoy trabajando y la visión que nosotros tenemos como equipo y grupo de trabajo no es trabajar con los que están pegados porque es fácil duro o sea es fácil para mí y también se puede interpretar decir la mera de esta metiendo feca porque no tiene los fitos no pero no realmente lo que pasa es que yo recuerdo que cuando yo quería cantar yo fui donde artistas del género que estaban bien pegados para que me dieran la oportunidad y no me la dieron y entonces eso es algo que en algún momento de mi carrera yo lo olvidé pero lo volví a recordar y entonces como tengo la oportunidad de hacer un álbum como artista independiente que realmente lo que yo diga y lo que yo quiera que surja en ese álbum es como va a suceder no es que le quite mérito al equipo de trabajo pero los oyentes me entienden o sea que mi voz se va va a estar ahí presente en lo que es producir componer igual con los featuring pues quise darle la oportunidad a muchas artistas del género urbano tanto de la vieja como de la nueva a que puedan participar de este álbum histórico que va a salir el año que viene si Dios quiere ahí está con ellos yo trato de tú sabes para aquí para la audiencia trato de llevarle la premier de todo por lo menos pude pude traté de dejarle saber que es lo que viene y podemos ver que va a haber una interpretación sobre el corillo de la vieja y el corillo de la nueva pero antes de ese álbum yo voy a estar sacando más música anteriormente yo estoy trabajando un EP que va a salir un EP que va a salir mucho antes si Dios permita a finales de este año quiero tener en todas las plataformas ese EP y ese EP viene con featuring internacionales de mujeres ya tú sabes que el EP si te puedo decir son como seis temas para darle un preview calentando motores para que se vayan preparando para el álbum ok el equipo de trabajo a mí me mandó a preguntarte y estaba esperando un tema como este para entrar sobre la Camille del 2000 y la Camille del 2023 obviamente hablamos de cómo ha cambiado los sonidos el delivery qué es lo que vamos a encontrar en Camille hoy en el 2024 va a haber una evolución es más o menos lo mismo la gente está intrigada en lo que va a pasar con Camille en el 2024 2025 2026 o en el futuro donde estás viendo esto pues para darte como una explicación así lo que yo he ido trabajando es por fases por ejemplo en los temas anteriores si tú pues buscas mi nombre está escrito bien girly Camille más flow con C esa es una versión y ahí ves los temas de esa versión de esa Camille Camille la de los 2000 que era la K-raya M y L ahí ustedes vieron una versión primeriza a lo que vieron en esta segunda faceta o esta tercera faceta yo vuelvo como K-raya M y L pero siendo girly como la Camille anterior y trayendo otros estilos pues como la Camille K-raya y el número 1000 que ese ya para mí cuando yo lo voy a escribir K-raya y el número 1000 va a ser lo que tú le dices futurístico o sea cosas que que no no tú vas a decir ese es Camille o básicamente es 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 una mezcla de todo de de la historia de Camille la música que ustedes van a escuchar ahora va a ser la evolución de Camille desde desde los comienzos cuando escucharon a esa nena cantando reggaeton bien agresivo hasta el momento donde se puso más girly donde se comercializó hasta el momento donde vuelve de nuevo a ser bien agresiva como antes pero con con los estilos de ahora ¿cómo tú puedes lograr meterte dentro del mundo girly podemos decirlo así teniendo un equipo de trabajo todo masculino donde llevas tú una vida masculina no masculina obviamente eres mujer eres hermosa todo etc pero tú sabes que tenemos este root tenemos esta actitud de ser masculino ¿cómo tú tratas de desarrollar el lado femenino después de tanto tiempo siendo teniendo una siendo masculina de cierta manera? es difícil porque es que nunca he estado yo quisiera yo imagino yo imagino Camille en el estudio ok voy a cantar mira cantó cabrón pon esa mierda bien y empieza a cantar tenemos la producción diciendo si es verdad entonces ¿cómo tú tratas de desarrollar ese lado femenino tuyo? pues en la interpretación eso es lo único que hay confórmate con la interpretación en la interpretación en la interpretación no y realmente me he educado yo me he educado porque si tú ves la Camille de antes con la Camille de ahora pues obviamente no me expreso igual no me proyecto igual eso es parte de lo que es madurar como artista y reconociendo que soy una mujer pero soy una mujer rodeada de hombres que no está mal la verdad te estoy molestando Camille la verdad quería que tuviera un gatito y con todos esos hombres bellos que con los que convivo ahí en Bunker Music imagínate imagínate tú ahí en Bunker ahí está ahí está en Bunker un trozo de hombres y sale ella dale que ahora es que vamos a cantar saludito saludito a Pórmico también a Pórmico que no pudo estar pero Pórmico ha sido ha sido una gran herramienta para lo que ha sido Camille en este tiempo y Pórmico viene también de la época de cuando es reggaetón era reggaetón ha trabajado con artistas duros tremendo compositor tremendo coach y y yo me siento bien mano con lo que está pasando esta gente yo puedo decirle cualquier cosa y no lo van a tomar no son sensibles ese es el problema también que hay en el género que hay muchos muchos sensibles y entonces pues yo siendo mujer viendo hombres así de sensibles pero cuando me toca con un corillo que que es de mi misma vibra pues ahí yo tú lo notas en lo que en lo que se graba y por esa razón te traímos ahí un cortecito de y eso es lo que estaba esperando estaba aquí mirando te traímos un cortecito para que tú entiendas de de lo que estamos hablando aquí la gente puede entender gracias al corillo del búnker mío y obviamente gracias a la protagonista a Camil que fue la que nos dio la autorización de de mostrarles a ustedes un poquito de lo que viene eh quería eh preguntarte algo que cinco artistas son uno de que tú consideras una mayor una motivación a ser quien tú eres el día de hoy ¿qué artista? pues mira te diría que una Missy Elliot te diría que una misma Laura en Gil que escribió temas de conciencia temas ¿verdad? que que lleguen a a cambiar la vida de de una persona te diría que muchos artistas del género urbano de de Puerto Rico no te voy a no te puedo mencionar uno en particular pero por ejemplo lo que es Tempo lo que fue Plan B eh que influyeron en lo que fue en el estilo de Camil eh MC Ceja Tempo Maldi eh todas estas artistas graperas de los Estados Unidos fue fue toda esa mezcla de culturas que ayudó a Camil a a desarrollarse y convertirse eh en la en la artista que que todos pudieron escuchar y que van a seguir escuchando obviamente viene el DPR eh y antes voy a ponerle el preview y quiero hablar cómo está la situación de Luma y todo estando allá quiero saber tu opinión pero este que artista en PR le está metiendo más cabrón en el 2024 2025 estoy diciendo 2024 2025 estamos en septiembre va a acabar el año ya mismo cuando estamos grabando esto y esto va a quedar grabado por vida así que esto está marcado exacto eh que no sea barbón de los artistas masculino y femenino cualquiera me gusta mucho Mark Kurtz o Mark Kurtz que sacó un disco recién me gusta mucho Mark Kurtz eh me gusta mucho John Mico me gusta me gusta John Chimi me gusta a mí me gusta el maleanteo yo soy maliantosa soy maliantosa de las otras Toquicha me gusta mucho también Toquicha todos los artistas que están saliendo ahora cada uno tiene su su blueprint tú sabes que cada uno tiene su marca es bien difícil antes era como que más fácil ahora como hay tanta diversidad hay mucho talento en Puerto Rico hoy ahora yo me he dado cuenta en el diferente de antes que antes tú sacabas una canción o sacabas un disco y escucharla por un mes o dos meses era algo cabrón como que yo podía disfrutarme cada verso como las películas yo una película y me la voy a ver dos veces y cuando voy para la tercera me veo cosas que no me vi al principio de repente esto se ha convertido en donde si tú me enseñas una canción tuya hoy ya mañana me aburre quiero una nueva ¿qué tú piensas de eso? yo pienso que el internet tiene que colapsar ya mismo para que la gente entienda y vuelvan a caer en sí porque es que es bueno en ciertas áreas en las artes lo que es la música no es bueno porque tú no tienes el tiempo para tú poder discernir y decir contra esto es un buen tema como cuando antes esperabas un álbum para escuchar a todos tus artistas favoritos y tú le estabas dando ese disco por un año entero y esperabas a que el álbum saliera y eso te entusiasmaba hoy en día como el internet y todo es tan rápido y ahora con tu celular tú mismo te puedes producir tú bajas la aplicación para masterizar bajas la de grabar y ya lo subiste al otro día ya a final de semana entonces no puedes apreciar y por esa razón es que el género y la música en general está tan sobresaturado por mí que se vaya el internet por mí que que mira que volvamos en cuestión de tecnología como a los años 50 para que las personas puedan volver a apreciar lo que es buena música porque ahora sale cualquiera y porque en TikTok se fue viral en un challenge ya es artista y las personas tienen que entender que tener talento es una cosa y ser artista es otra y ahí mismo tengo otra pregunta más fuerte todavía de un momento a otro se ha ido bastante viral referente a la tecnología donde a través de inteligencia artificial pueden clonar tu voz y hacer canciones utilizando tu voz en estos momentos no te ha pasado consejo para cualquier persona que está haciendo este tipo de contenido donde de repente se tope con una canción de Camil y pueda reclonarla y escribir letras que inteligencia artificial pueda interpretar utilizando tu voz o clonando tu voz ¿algún consejo que le quieras dar a esa gente? que lo hagan que lo hagan y que me den mis regalías que lo hagan y me den mis regalías si básicamente es que yo no apoyo nada de eso sin el consentimiento del artista todo el que quiera como dije todo lo que sume al género urbano yo lo apoyo pero si vamos a llegar a un punto donde ya vas a clonarme la voz y vas a meter unas letras y vas a decir que fue el artista pues ya eso es plagio ya eso es plagio y se aplica en todo todo el que me robe tiene que pagarme ahí está oye me dijeron que después de un minuto treinta después de treinta segundos estamos aquí tratando de ponerle el preview porque es que no quiero poner porque si no papi me va a usar la media plagio no mentira jodiendo estamos aquí jodiendo a ti no a ti no ok estamos aquí vamos a ver si se logra escuchar ahí vamos a ver si se está escuchando ok ahora sí vamos para allá un momento mala amiga corillo pónganse ahí los headphones que quieran escuchar yo me voy a poner a escuchar porque yo quiero escuchar corillo suscríbase en este canal suscríbase y denle like al contenido suscríbase denle like porque es que si no no vienen gente así para acabar podcast vamos a darle click a esto vamos a ver que van a escuchar esta vuelta oh 27 ahora viene ahora viene ahí está corillo oye esto viene para el EP o viene para el disco eso es algo que quise con los muchachos hacer para dárselo a la gente de conérico para que puedan vacilar ahora ya desde Halloween y puedan tener un poquito de maleanteo a ver si se acuerdan de eso y veo una mujer ¿verdad? tirando maleanteo ya eso es algo que comúnmente no se ve en el género urbano tan frecuente así que quise volver a retomar ese estilo y ya que estamos en Halloween que está ahí al lado y quise hacerle eso para que la gente lo disfrute y regalarle eso al público ¿cómo se va a llamar este tema? cero pitufo cero pitufo ¿y cuándo sale? bueno espero que esto esté en todas las plataformas o en la calle antes de antes de Halloween ya ahí está corillo oye vayan a todas las plataformas de Camil Camil estamos viendo aquí el Instagram vayan para allá suscríbanse vayan para allá suscríbanse díganle que vienen de parte de Kenny Valen TV suscríbanse ahí tienen el Instagram Camil más flow este nada me alegro mucho cómo te sentiste estando aquí en Kenny Valen TV super estuviste en plena remodelación esperamos que puedas estar esto se supone que esté listo ya antes de que se acabe este mes si logras estar por el área vienes para acá para que te dé una vuelta vamos a hacer un pequeño opening aquí hablando con todo el corillo van a haber un montón de influencers esperamos que vengas para acá para que sea parte de la nueva en la nueva estructura porque es que la gente ve lo que tú estás viendo ahora mismo que se ve hasta bonito pero la gente no sabe lo que está pasando detrás y te voy a decir super agradecida verdad con todas las personas que están detrás de la carrera de Camil tanto acá en los Estados Unidos como en Puerto Rico un saludito a Solín Media Group un saludito a Pórmigo un saludito a Chiqui un saludito a la CA y a todas las personas que han apoyado a Camil en esta nueva etapa de su carrera y gracias a ti verdad por darme la oportunidad de poder utilizar tu plataforma para poder llevar y promocionar lo que es lo nuevo de Camil para que sepas tenemos el tema de Yales que es lo último que saqué que está en todas las plataformas digitales el tema se llama Yales y esperen un EP bien bueno esperen un álbum bien bueno esperen música por ahí que vamos a piratear le vamos a sacar por ahí para que la gente se lo disfrute así que hay Camil para buen rato ahí está Corillo oye espero que les haya gustado este maravilloso episodio vayan a todas las redes sociales de Kenny Valen TV en Facebook Instagram y TikTok Kenny Valen TV en Facebook Instagram y TikTok o vayan a esta página que están viendo ahí mismo en pantalla que es de Kenny el inconforme en mi página personal vayan para allá que a veces posteamos ciertas cosas que no van a ver ni en Kenny Valen TV ni aquí mismo en YouTube sean parte de oye cuáles son tus redes sociales ya las digo déjales saber ahí Camil más Flow en todas las plataformas digitales YouTube Facebook Spotify iTunes Camil más Flow ahí está Corillo y como siempre nos despedimos recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos Bitcoin Corillo ...